y y qué piensan hacer Esto lo inyectaron Pero viera que peor le lo puso Peor se puso Le pusieron Ay don Edvin ¿Cuánto lo sentimos con él? Se ve bastante mal Mira que tiene bien hinchado el corazón Mira Se ve hinchado Se ve bastante mal Se me va a morir Se me va a morir Se me va a morir Se me va a quedar sola mi hija Se me va a quedar sola mi hija No van a quedar solos No van a quedar solos No se preocupe No se preocupe Mi esposa No se preocupe Mi esposa Todo va a salir bien Si Amo a mi esposa Claro como que no Si se ha notado Y ella lo ama a usted Y ha dado todo por usted Si Mi hija Ella lo ha dado todo por usted Mi hija Tu mamá genisa Pa' ahora Si Mi hija Mi hija Te quiero ma' ya Hasgo Y ahora tú me ha dado pa' ahora A ti Yo lo siento que tiene fiebre Abrácelo Disfrute la Todavía que está Pues uno Uno lamenta La hija, tres hijas, con respeto para el pastor, para toda su familia, a usted también y todo lo que ha hecho, ya no miro, poquito miro, poquito miro, ya no mira, mi mamá, ya me no le contestó, no le contestó, pero yo le voy a estar diciendo, estamos viviendo siempre llorando, no sé qué va a pasar, pero a la hora de morir, yo sé qué va a pasar con esta casa, primero Dios todo va a salir bien, yo luchamos con Angélica, trabajando leña, rindiendo leña para hacer esa casita y y, y es que, salió ayer, que iba a dejar leña, para dejar leña a mi esposa, para allá con el caballín, y no lo puede, y no se puede sacar el ya va, ya por gusto va, lo que pasa es que ahorita es de sacarlo a él, no es de estarse atendiendo mucho es cierto, verdad, dinero no tengo pienso, ay, no la pago, ya me la pago, y la montó no hay, porque ya no puedo montó Ahí está, ya llamé la niña y dije, venga, quédate su leña. Yo creo que ya no. Bien, ya vinieron hermanos a orar. Vinieron hermanos a orar ya. Algo que quiera decir a las personas que la van a ver, don Edwin, por cualquier cosa. Si tienen el deseo, ya pues ya mi familia, mi esposa y a mí. Que Dios toque su corazón, porque en estos momentos son difíciles para mi esposa y mi hija. Porque no, yo tengo dinero, lo que vamos vendiendo de leña. Lo vamos comiendo y vamos a trabajar, a ganarse en una tareita, que me voy con mi esposa. No tenemos listo. No tenemos listo. Que vida nos ha tocado, don Edwin. Pero tenemos que darle gracias a Dios por todo, don Edwin. nos espera algo mejor más allá esa es la esperanza agua mamá agua necesito agua ahorita qué va a hacer no se puede por qué tuve que hacerle unas cosas al caso lo maneja mi tío pero no se puede ay dios voy a tocar que buscar un carro aquí le voy a cobrar un caro le voy a buscar no bajan de mil no más barato cobra 900 y si habla para ahorita agua mamá yo tengo 16 no 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 ahorita vamos a hablarles es que aquel el hermano Hugo les cobra algo cómodo y el carro cerrado vaya o sea lo importante es que cobren cómodo el número de un yo pensé que cobraba menos menos porque va a la iglesia no 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 el día de mi hijo, ella no, ella no es mi hijo, lo duro, lo voy a dar a mi hija, no se preocupe por su hija que ahí vamos a ver cómo hacemos para apoyarla, yo quiero a mi hija, es lo único, vamos a ver cómo hacemos para apoyarla, allá en el cielo, me la regaló, alguien que le haya regalado un hijo, que nunca iba a ser papá, y Dios le da una profecía, y le regaló un hijo. 45, 62, 57, 24. Debería llamar a usted en este ruido, cuando le contestaba. El vecino le contestaba. ¿La textura está así? De la mañana. Era algo que no se pensaba hacer ahorita, pero dándose. De parte de las amigas anónimas de Gilroy les enviaron una ayuda de 100 dólares, que son 780, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 750, 770, y 780 quechales, de parte de las amigas anónimas en verdad, ya que ahorita pues ellos van a tener gastos en algo, les va a servir ahorita, ya que hay que sacar a mi tío que está bastante mal. Esperamos que me conteste el carro, porque no me contesta, ya le llamé dos veces, pero no me contesta ahorita lo voy a seguir intentando llamar. Bueno, que el Señor les bendiga a estas personas, va, que han enviado este dinero. La verdad es que... Mi esposa está bastante malo, pues desde anoche está malo. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Agradezco primeramente a Dios por todo esto que están haciendo, y a ellas que el Señor me las bendiga. Que el Señor siempre les multiplique, el ciento por uno. Que Dios me las bendiga por todo lo que están haciendo por la vida de mi esposo. Muchísimas gracias. Usted no hable, don Eddie. Usted no hable ahorita, porque no puede hablar. Tranquilo. Ay... No, no le contesta, va a tocar, quiero buscarla a la casa. Mira, ya me la Jayo. еня Jayo está trabajando en la iglesia, ¿no? Vamos, ahorita, pa. Mejor voy yo a la casa. Si está cerca. Sí, va a estar cerca. La lleva a usted, ¿no? ¿Está fuerte el sol? Sí. ¿Está fuerte el sol? Sí. Ah, sí. Sí, está fuerte. Tía, hay que mirar el problema. Por favor, le gana. Bueno, ahorita van a ir. ¿La lleve Isaías, tía? Ya se van a ir a llamar al del carro. Esperemos en Dios que sí esté ahí. Y seguimos más adelante. Bueno, ya vinieron ellos ahí. Vamos a ver qué les dicen. ¿Qué pasó? Porque en el carro ahí dice que el patojo lo carga. Se va a estar yendo a Santa a estudiar y en ese estoy yendo. Ay, Dios. Llamémosle a Koki. Cuesta a usted. Cuesta conseguir el transporte. Sí, transporte cuesta. ¿Cómo que está trabajando ahí en el Carhuachas? A ver si ahí está el agua. Hermano. Sí. Y se dan cuenta, pues, si no hay dinero no se saca. No. Y ahorita, pues, gracias a Dios, había un dinero ahí que se iba a entregar el día de... Mañana. Ajá, el día después. Pero se dio la emergencia, ¿verdad? Y venimos y si no es por ese dinerito, pues, no se saca. Sí. ¿Verdad? Y... Pues, ahí vamos a ver cómo lo hacemos porque el carro anda cobrando entre 800 a 1000. Ajá. Y, pues, de aquí se saca lejos, aproximadamente, casi tres horas. Sí, siete horas. ¿Tres horas solo ida? Tres, tres horas. Tres horas, tres horas y media solo ida a la avenida, pues, siete horas más. Ajá. ¿Será que usted no me deja el favor, hermano? No. Ay, señor, bendito. Hoy nadie está hablando. Uhhh. Uhhh. Sí, pues. Vaya, hermano, está bueno. Siempre gracias y agradezco. Vaya, no tenga pena, hermano. Vaya, Dios me lo bendiga. Este, marcarle a Oscar. Poco, ¿no? No, está gravísimo ya de cualquier otra cosa puede pasar. No, mira. Espérame. Espérame. Ay. Ah, le vas a dar agua. Ay, ay, ay. Dios mío. Dalo, besito, abrazalo. Dios mío. Ajá. Dios mío. Ay, hija. Ay. Aló. Este, don Oscar, mire yo molestándolo. Ay, hija. Ahí en la casa está o anda trabajando. Sí. Sí, nada. Eh, la señora del van de la silla en ruedas. Sí. Y aquí en la esquina del campo. Sí. ¿En la casa está? No, 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 no. Ay, Dios mío. Es que viera que él se nos puso bastante grave y queríamos ver si lo sacábamos. No, 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 no. Ay. Va, está bueno, Oscar siempre. Muchísimas gracias, yo le agradezco. Si, está bien, si, yo le agradezco siempre. Yo sé, que hemos hecho el favor. Muchísimas gracias. Va, ya está bueno. Primero Dios. Ay. Mi abuel. Ay. Ay. Mi abuelo. ¿No era desde allá, Pao? Está ahí el otro teléfono. Y el maldío al manejo que no ha venido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, va, pues, me avisa. Ahorita me va a volver la mamá. Ay, Dios mío. Bueno, y aún seguimos por acá. Es lamentable lo que pasa acá. Ya tenemos una hora tratando de buscar un vehículo para sacar un avión y no encontramos nada. Esto sí que está bien serio, la verdad. Es lamentable, vieran, es lamentable encontrarse con una situación así. Y pues por ahí le hablamos a alguien pero nos cobra 1,300, 1,300 y apenas tenemos lo que mandaron las amigas anónimas que son 700. 700, 700, 770 creo que está o 100 dólares. Es lamentable, hemos buscado y buscado quién. Y aquí nadie tiene tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Tal vez ya. ¿Qué pasó allá? ¿Se pudo? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Casi una hora buscando vehículo va ahí. Sí. Sí. Si se van ahorita dicen que todavía también logramos. Si nos vamos ahorita todavía logramos el último turno. Algún día. Dios toca tocar acá. Dios 하니까 a alguien. Ojalá. Dios toca aprender a eso? Dios, Dios tulee, una月 tujan almestra. Dios tiene mucho. Dios tiene tendencia. ¿Estás impulsGs? Gracias por ver el video.